Ok, continuamos, gracias a toda la gente que nos está acompañando por aquí en esta noche A toda la gente bonita que se dio cita en este baile de Banda Lamento Show de Durango Aquí en el mero pie de la sierra, en toda la región de Santiago Guapasquillaro, Durango Saludos por ahí para toda la gente que viene desde Garame De arriba y de abajo compadre Vámonos con algo más que nos están solicitando por acá las muchachas guapas de San Nicolás Y esto se llama Empezaré a Olvidarte y tú para el Lamento Show Desde mañana empezaré por olvidarte Y a demostrarte que vivir sin ti yo puedo Y te lo advierto que no vengas a rogarme Porque a tu lado te lo juro que no vuelvo Y aunque vinieras a decirme que me quieres solo a mí Yo te diré que ya no siento amor por ti Miren nomás, que bonito toque la mente del show, en serio compadre Y a ver las muchachas de Chinacate Y a ver las chicas guapas en la lagunita, primo Saludos por acá mis compadres de menos Santiago Guapasquiano Y arriba la sierra compadre Miren nomás, que bonito toque la mente del show, en serio compadre Y sentirás que te has quedado sola y triste Porque perdiste a quien tanto te quería Miren nomás, que bonito toque la mente del show, en serio compadre Y aunque vinieras a decirme que me quieres solo a mí Yo te diré que ya no siento amor por ti Música